Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y hoy vamos a ver un vídeo que a mí me gusta mucho, es muy chulo y creo que os va a despejar muchas respuestas. Y es, ¿qué ocurre cuando el narcisista te ve con otro? Cuando un narcisista ve a su expareja con otra persona puede sentir una mezcla de emociones negativas. Estas emociones pueden incluir celos, envidia, ira, resentimiento, dolor y soledad. Pueden sentirse amenazados por la nueva relación y pueden reaccionar con un comportamiento abusivo o manipulador. Esta reacción puede ser un intento de controlar la situación o de minimizar el dolor que se siente. También pueden intentar sabotear la nueva relación para evitar que se sientan reemplazados o desplazados. ¿Y cómo reacciona un narcisista al verte con alguien más? Pues cuando un narcisista te ve con alguien más, la reacción inmediata es una mezcla de rabia, celos y resentimiento. Esto es debido a que el narcisista cree que tiene la propiedad exclusiva sobre ti y por lo tanto cualquier relación con alguien más se considera una amenaza para su ego. La reacción de un narcisista dependerá de su grado de dependencia emocional de la otra persona. Si el narcisista es altamente dependiente de la otra persona, puede reaccionar con furia y violencia. Esto se debe a que el narcisista se siente amenazado y su ego se va a herir al pensar que la otra persona no necesita su aprobación para tener una relación con alguien más. Esta persona puede tratar de controlar o intimidar a la otra persona para que vuelva a la relación. Por otro lado, si el narcisista no es tan dependiente de la otra persona, puede reaccionar de una manera más pasiva. Estas personas pueden tratar de manipular a la otra persona para que regrese a la relación. Esto incluye amenazas, chantaje emocional y manipulación psicológica. Estas personas también pueden intentar humillar a la otra persona frente a otros para que regrese a la relación. En cualquier caso, la reacción de un narcisista al ver a alguien más con la otra persona es señal de que el narcisista no puede aceptar que la relación se ha terminado. Esto puede ser una señal de que el narcisista necesita tratamiento para ayudarle a superar la dependencia emocional. Si esta situación no se trata, el narcisista puede seguir teniendo problemas para lidiar con la pérdida de la relación. ¿Alguna vez has tratado con un narcisista? Si es así, que estoy seguro que sí, entonces conoces la sensación de que te están vigilando y controlándote todo el tiempo. Los narcisistas pueden ser expertos en la manipulación emocional de sus víctimas y muchos de ellos utilizan tácticas de espionaje para mantener el control. ¿Pero cómo descubrir los métodos de espionaje de un narcisista? Pues mira, esta es una de las preguntas que muchas víctimas de abuso narcisista se hacen a sí mismas. Afortunadamente, hay algunas señales que pueden buscar para identificar si una persona está usando tácticas de espionaje para controlarte. Una de las señales más comunes de un narcisista es el deseo de estar constantemente al tanto de lo que estás haciendo. Esto, a menudo, significa que un narcisista te estará preguntando acerca de tus planes, tus amigos, tu trabajo, etc. Si la persona está preguntando demasiado sobre tu vida, eso puede ser una señal de que te están vigilando. Un narcisista también puede tratar de controlarte a través del uso de la tecnología. Esto puede incluir el uso de aplicaciones para monitorear tus actividades en línea, el uso de dispositivos de rastreo, el monitoreo de tu teléfono móvil. Estas son algunas de las formas de espionaje que un narcisista puede estar usando para mantenerte bajo su control. También hay algunas señales más sutiles de que un narcisista puede estar usando para controlarte. Estas incluyen el uso de la sátira o el sarcasmo para manipularte, el uso del gaslighting para hacer que dudes de ti mismo y el uso de la amenaza y la intimidación para mantenerte callado. Estas son todas las formas de espionaje emocional que un narcisista puede estar usando para manipularte. Si sospechas que una persona está usando tácticas de espionaje para controlarte, es importante buscar ayuda. Habla con alguien de confianza para obtener apoyo y considera buscar ayuda profesional si es necesario. Esto puede ayudarte a lidiar con los efectos de la manipulación y el abuso de un narcisista. Después de ser usado por un narcisista, el camino hacia la recuperación puede parecer un camino solitario y sinuoso. Es fácil sentirse aislado y sin esperanza, pero hay luz al final del túnel. Aunque la recuperación de una relación con un narcisista puede ser muy difícil, también es posible. Lo primero que debes hacer es darte cuenta de que no eres el único que ha pasado por esto. Existen, por desgracia, muchas personas que también han vivido esta experiencia y pueden ofrecer apoyo y comprensión. Una vez que hayas comprendido que no estás solo y que no estás sola, puedes comenzar a tomar medidas para restaurar tu confianza y tu autoestima. Esto puede incluir cosas como hacer ejercicio, pasar tiempo con tus seres queridos, leer libros motivacionales, hacer terapia y practicar el autocuidado. Estas actividades te ayudarán a reconstruir tu autoestima y te ayudarán a ver la vida de una manera más positiva. Finalmente, date la oportunidad de recuperar tu vida. Aprende a perdonarte a ti mismo por las elecciones que hiciste en la relación y busca la alegría y la felicidad en todos los lugares que puedas. Aprende a ver cada desafío como una oportunidad de crecimiento y acepta los errores como una parte natural de la vida. Después de ser usado por un narcisista, la recuperación puede ser difícil, pero no es imposible. No te des por vencido y recuerda que hay una nueva esperanza para ti, así que toma tu vida de vuelta y crea la vida que siempre has deseado. Los narcisistas son personas que tienen una profunda necesidad de ser el centro de atención y se sienten insatisfechas cuando no lo son. Esto puede llevar a un desagrado por la crítica, ya que los narcisistas no soportan la idea de que alguien les diga algo que no les gusta escuchar. Esto puede ser especialmente difícil para aquellos que están comprometidos a alojearse a sí mismos y a los demás. Uno de los signos más destacados de esta desagradable actitud hacia la crítica es el deseo de evitarla a toda costa. Los narcisistas tratarán de evitar situaciones en las que están expuestos a la crítica y no tomarán en cuenta las opiniones de los demás. Esto puede llevar a una forma de autoengaño, ya que los narcisistas tratarán de evitar cualquier cosa que pueda contradecir su autoimagen positiva. Aunque puede ser difícil lidiar con los narcisistas y su desagrado por la crítica, es importante recordar que la crítica constructiva puede ser una herramienta útil para ayudar a los narcisistas a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Si alguien cercano a un narcisista está tratando de ayudarlo, el mejor enfoque es mostrar comprensión y ofrecer una perspectiva alternativa. De esta manera, el narcisista tendrá la oportunidad de ver la crítica como algo positivo y no como algo necesariamente negativo. La principal conclusión de este vídeo que he querido haceros es que, cuando un narcisista te ve con otra persona, es probable que reaccione con enfado y con celos. Estos sentimientos negativos pueden hacer que el narcisista actúe de una forma manipuladora, controladora y agresiva. Por lo tanto, es importante reconocer los comportamientos tóxicos de un narcisista y buscar ayuda profesional si uno se siente amenazado o inseguro. El principal objetivo es cuidar de uno mismo para evitar caer en las garras del narcisismo. Cuando un narcisista te ve con otro, puedes sentirse amenazado, herido o desafiado. Esto puede llevar a una reacción emocional extremadamente intensa, desde la ira hasta la tristeza. El narcisista puede tratar de controlar la situación intentando manipular a la otra persona o al propio individuo con el que se está relacionando. Esto puede ser especialmente difícil para las personas afectadas porque el narcisista puede ser muy persuasivo y muy controlador. En definitiva, un narcisista nunca querrá perder aquello que considera que es suyo, aunque ya no te quiera. Por eso, tratará de seguir haciéndote infeliz de la forma que sea. No quiere que seas feliz, ni que sigas tu vida, ni que dejes de pertenecerle. Bueno, espero haberte ayudado a que entiendas que es lo que va a ocurrir probablemente cuando la persona narcisista te vea con otro. También te invito a que me dejes en la caja de comentarios qué ocurrió en tu caso cuando te vio con otra persona. Y te invito a que te suscribas a mi canal, que le des like, que actives la campanita para que te avise todas las notificaciones. Te mando un beso muy grande y que seas muy fuerte durante tu proceso de recuperación. Hasta pronto. ¡Gracias!